NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores que desean compartir con nosotros un tesoro escondido el de su experiencia y su fe Señor, queremos agradecerte todos los beneficios que tu inefable bondad nos das cada día y en cada momento nos sentimos abrumados por tanto derroche de amor queremos repartir con nuestros hermanos tu vida exuberante tus detalles que tienes con nosotros que seamos detallistas también con las personas con quienes convivimos que nuestra vida sea sencilla, normal, sin milagros ¿Puede existir milagro mayor que el milagro del amor? Otra vez con ustedes, queridos amigos Gracias por sintonizarnos Tenemos de nuevo aquí a Minerva Ahora la saludaremos Raúl al control y a Monserrat en la locución Querida Minerva, ¿cómo estás? Muy bien, Monserrat ¿Cómo va todo? Bien Ahora has leído una cosa preciosa ¿Qué decía? ¿Quieres volver a leerlo aquí? Que nuestra vida Que nuestra vida sea sencilla, normal, sin milagros Puede existir milagro mayor que el milagro del amor Pero es que precisamente antes de empezar el programa Estábamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí Que debemos dar gracias cada día Cada día, sí Por estar vivo Y por mantenerlo con salud Eso Porque no necesitamos más Sobre todo salud Y Dios, bueno, Dios nos ayuda Dios Y claro, hace falta dinero, hace falta cosas Pero el milagro de poner cada día el pie en el suelo Y decir, gracias, un día más Gracias, Dios mío, sí Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que le hemos llamado la educación trascendente Querida Minerva, ¿nos quieres explicar qué nos dices con esto? Bueno, la educación que todos conocemos Es la tradicional, la formal Es decir, la de capacitar al niño, al adolescente y hasta al adulto De habilidades, de conocimientos Sin embargo, nosotros creemos Que hay otros elementos que debe abordar esa enseñanza formal Que son los valores, los principios Porque ello le dará una formación integral a la persona Claro Y también, mira, y que lo llevará a la rectitud Al derecho, a la honestidad A la fraternidad A tantas cosas que conlleva una buena dirección También es correcto hablar de una formación ética Porque eso permitiría al alumno cuando crezca Tener, hacer, resolver los problemas Con buenas decisiones Claro Nosotros sabemos que la educación inicial Le corresponde a los padres Pero estos deben hacerlo Adoptando las normas para la convivencia social Y hacerlo con mucha disciplina y mucho amor Entonces, precisamente, he empezado a leer un libro Empecé a leer ayer Que se llama El valor de tener valores Fíjate Y está escrito por un tal Francesc Torralba Es un teólogo Y además un psicólogo Es de aquí, de Cataluña Pero es conocido en todo el mundo Los libros, aunque los escriben en catalán Están traducidos al castellano Y está explicando precisamente Lo que tú estás diciendo ahora El valor de tener valores Pero que esos valores no son tangibles No se pueden tocar ¿De dónde los sacamos? Esto nos lo irás explicando Sí Bueno, entonces Realmente el tener todo ese caudal Serviría para el desarrollo psicosocial Y conductual de la persona Claro Y decía que a los padres Les corresponde eso La educación de sus hijos Pero lo deben hacer De acuerdo a las normas existentes Para la convivencia en común Y también La corrección Que deben darle a los hijos Eso es muy apropiado Porque eso Le va a desarrollar también Y a tener un buen comportamiento Claro Cuando sean mayores A los abuelos Para no También les corresponde Llegar a sus nietos Por la senda correcta Sí Siempre y cuando Hay una buena relación Entre padres Abuelos Nietos Porque a veces no la hay Y a veces Los abuelos O sea Yo he tenido unos abuelos magníficos Le he hablado aquí En varios programas Pero Tienen Aparte de poder tener Contraposición con los padres Ellos mismos pueden Tampoco no haber querido Evolucionar en algunas cosas Sí Entonces también Al niño Quizás se le puede poner Un problema O sea que Tiene que estar Muy de acuerdo De toda la familia ¿No? Sí En concordancia Y sobre todo El ejemplo Y el amor Que dan Las personas mayores Eso es fundamental Y son Bueno Cuestiones Bien importantes Que marcan La vida integral De la persona Cuando se Decía uno No te preocupes tanto De lo que hablas Sino de lo que haces Y eso es lo que miran los niños Sí Y eso El ejemplo El ejemplo Es fundamental Sí Seguimos con esto Concepto de educación Mira Monse Hay muchos Diferentes conceptos De educación Nosotros Escogimos dos Por creerlo Más apropiado Al desarrollo Del tema Bueno El primero Es el siguiente Que se debe formar Capacitar Al alumno ¿Para qué? Para obtener Una capacidad Que se adapte A la normalidad A la cultura La civilización Normal Actual Actual Y lo otro Es que Él Tenga Ese alumno Se le vaya formando Para Tenga un sentido De la vida Este concepto Nos pareció Muy bueno Porque resulta Que la persona Entonces cuando Sea grande Se va a adaptar Correctamente Al medio social Y el otro Es que Va a saber Qué va a realizar En la vida Claro Ese es el primero El otro concepto Lo tomamos De la UNESCO No sé si Tendré que decir Que es la UNESCO Que es así Bueno Entonces es una organización La UNESCO Es una organización De las Naciones Unidas De las Naciones Unidas La UNESCO dice Que su papel Que la educación Es transformar La vida Y las comunidades La vida De las personas Y de las comunidades Para mejorarlas A través De las generaciones Eso no es así Hoy Sino A través De las generaciones Bueno Nos pareció Esto también De actualidad De este concepto ¿Por qué? Porque este Está adaptado A la capacidad De la persona Y que De los países Y no solamente De utilidad Claro Es que hay Las culturas Difícil Claro Pero La UNESCO Es para todo el mundo Sí Es el mundial Porque claro Entonces habrá Países Entre comillas Siempre entre comillas Que pueden estar Avanzados Más técnicamente Pero no hay Avanzado Tanto En cultura General Por decirlo Y viceversa ¿No? Y también Puede haber países Y lo creo Seguro Seguro Muy pobres De medios Pero que tienen Unos valores Culturales Y morales Muy fuertes Porque se siguen Un poquito Acogiendo A la tradición A la tradición Sí En verdad Que esto es En forma general Que se dice Y algunos Algunos países Y algunas personas No van a seguir esto Seguirán por otros Derroteros Claro Porque todo ciencia Y toda educación Según También hemos de tener en cuenta Que depende Qué maestro Eduque O qué maestro No eduque O eduque en bien o mal Todo es relativo Todo es relativo Claro Porque pueden salir Dos personas Que una esté formada Moralmente perfecta La otra Técnicamente perfecta Y a cada una de ellas Le falta la otra parte ¿No? Sí Yo conozco personas Que yo digo No han dado nada Para la vida Son intelectuales Tienen un caudal De conocimiento Increíble Saben idiomas Pero ¿Qué han hecho? Eso Eso Aquí está la cosa Entonces Todo ese Pozo Tiene que ser Integridad Eso Ese pozo De sabiduría Que viene desde pequeño Que Bueno También depende Donde no Pero vaya En general Y que Te enseña A ir caminando Socialmente Bien por la vida A lo mejor Todo se queda En técnica Y en En sabiencia Tecnológica Sí Más nada Y tú sabes Que nosotros Como católicos Debemos compartir Debemos dar Que lo que uno tenga Debe darlo Y debe darlo A conocer Claro Porque si no Porque si no Dios no ha dado Todo ese caudal Todos esos dones Para uno Para consumo interno No Ya ya Claro Entonces ¿Qué tipos de educación Crees tú que puede haber? Porque esto también Bueno Sí Este Los tipos de educación Los conocemos todos El primero En el hogar En la escuela Luego en los colegios Las escuelas técnicas Las universidades Y Y por último Que lo vamos a hablar Es la educación religiosa Que lo vamos a hablar En otro punto En otro punto Los otros O sea Lo obligatorio En la sociedad En la sociedad Lo que se conoce Y eso es útil Por la vida Laboral Futura De la persona Y que adquiera Esos conocimientos Y lo que Estamos diciendo Que sean compartidos ¿No? Que no se dedique A eso Yo sé esto Y ya pues Aquí ya tengo Me especializo en esto Y ya nada más ¿No? Sí Entonces Algunos pedagogos Dicen Y vamos a insistir En que En la educación formal Debe incorporarse Eso que hablamos Los principios Y valores Para la formación Integral Del individuo Hay pedagogos Que siguen Esta corriente Unos dicen Enfocar La enseñanza En la inteligencia Solamente Solo en la inteligencia Sin tomar en consideraciones Los aspectos emocionales Espirituales No se logra No se logra Una personalidad De la persona En sentido integral Ya Y hasta cierto punto Si tú eres capaz En esto Pero tú no tienes Amor No tienes Soledad No vale nada Humildad Exacto Exacto Estas cojos Otros también opinan Que si la gente Supiera Lo de la intuición Y el amor Que son bases Para el progreso De una persona Y que no son De base científica Ni tampoco Se imparten En enseñanza Ya Pero que aportarían Un caudal De beneficios Para la personalidad De la persona Por esto Claro Hay Tantas cosas Como puede ser Por ejemplo La eutanasia Es un problema De falta de amor De amor Y de falta de amor Simplemente Es verlo Científicamente Como es Y ya está ¿No? Un poquito En esto me estás diciendo La importancia De la educación Porque Si estás En una misma ciudad No tienes posibles Para alcanzar estudios También estás Como que te falta Falta parte De tu educación ¿No? Sí Eso es así Eso es así Cuando La persona Habla De algún tema Se habla En forma general Porque sabemos Que la situación Interna Es grave En muchas partes Vamos a hablar De la importancia Vamos a hablar De la importancia Bueno La importancia Es un derecho Fundamental Y es la herramienta Necesaria Para la reducción De la pobreza Y de la Y de tener Un mejoramiento En la salud De los pueblos Yo En este aspecto Me recuerdo Montse Antes de venirme Hace nueve años De mi país Que oía Un alto funcionario Decir Cuando se le preguntaban Que por qué Que no se formaban A los jóvenes Con esa Educación Liberales En la Todas las profesiones Liberales En tu país En mi país En mi país Entonces decía él No No podemos hacer eso Esa formación Porque si no Se nos pasan A la oposición Y nosotros Lo que queremos Estos son los países Totalitarios Lo que necesitamos Es opresión La enseñanza mínima Necesaria Para que vivan Como más analfabetos Más analfabetos No hay problemas Y eso está muy claro Es evidente En este aspecto Claro, claro Esto es seguro Sí Como más faltados De educación Básica Y de conocimientos Menos problemas No pensamos Eso es así El otro punto importante Es lo que hemos hablado El ejemplo Entonces que es la menor La mejor manera De enseñar Y Albert Einstein El gran científico Dice Que no es la mejor manera De enseñar Sino la única manera De enseñar A los niños Espérate un momentito Que esto es tan importante Que vamos a poner Un poquito de música antes Para que nos quede Simplemente la idea bien Sigamos Empieza del principio Bueno Estábamos hablando De la importancia De la educación Dicen que El motor Lo dijimos Fundamental Y la herramienta Necesaria Para la reducción De la pobreza Y el mejoramiento En la salud Pero también decimos Vamos a decir Lo que decía Albert Einstein Que no solamente Es mejorar El mejor Elemento Para mejorar La salud La educación Sino que él dice Que es la única manera De impartir Enseñanza En los niños Porque ellos Aprenden Por imitación Primero de los padres Y luego de los maestros Claro Aunque A veces También parece Que ahora Hay muchos problemas Con los maestros Porque en las escuelas Hay muchos problemas Y A veces parece Que se quiere dejar Todos los padres Y se tiene que compartir Hay cosas de la escuela Y cosas de los Sí, eso es así Y los abuelos También pueden hacer Por debajo El que está en la docencia En primaria Es un apostolado Es enseñar A los niños En otro aspecto Sí, sí Nos queda No mucho tiempo Y sí que me gustaría Que hablásemos De la educación cristiana Para que no quede esto En el aire La educación cristiana Es fundamental Para los niños Adolescentes Y para los adultos Porque Ellos nos llevan Al fin Que persigue La cristiandad Que es el conocimiento De Cristo Y seguir su enseñanza Pero aparte de eso Los Los Elementos Que aportan Ellos Para la persona En cuestiones De Que hemos hablado ya El que El que ha recibido Una educación cristiana Es solidario Es responsable Es fraterno Es obediente Es respetuoso Son tantas Las cualidades Los valores Que existen Y siguiendo Este asunto Yo voy a decir Que se me olvidó Aquí en este momento Que para Los que tenemos La sensibilidad De que la educación formal Debe implantarse Ciertos elementos Para la formación Integral del individuo Existe Existe Una universidad En Madrid Privada En la facultad De educación Y psicología Que tienen Un centro Que es para Inculcar Al Universitario Valores Y virtudes Para la formación De su carácter Ya Entonces Lo que te quiero decir Que Que son muchas Las personas Y muchas instituciones Que dan por Esta vida Esto cuadra Exactamente Con lo que Estábamos diciendo Ahora Solo Se mira Que la persona Sea tecnológicamente Perfecta Que tenga Muchos conocimientos Muchos idiomas Muchas cosas Y toda esta parte moral Bueno Que ya nos viene Impresa también Por el bautismo En el momento Que recibimos el bautismo Ya estamos abiertos A todos ellos Claro Si además Tienes la suerte De De estar En una familia Que todo el mundo Este de acuerdo Porque también Hay familias Que están divididos Que unos sí Y otros no Pero todas estas cosas Ayudan a que sea Todo Todo más sencillo Para vivir también ¿No? Puede ser más sencillo Estar educado así O más complicado No, no, no Es más sencillo Es más normal Es lo que aspira a uno Pero casi siempre No se da Al final es más complicado ¿No? Sí Porque claro Una persona que sea Pareciera sencillo Pareciera sencillo Pero en la práctica En la práctica Es complicado Es complicado Sí Todavía no es Que no Leía también El otro día Que un profesor Hizo una especie Que detesta a los niños ¿No? Y era una escuela Que había niños cristianos Y niños que no lo eran Y por O sea Sus valores ¿En qué orden los ponían? Uno ponía por ejemplo Pues la pintura Al otro Y uno ponía que para él Su valor era Orar Y ser bueno Pero se Y lo ponía en segundo lugar Como cosa más importante Pero se fue a decirle al profesor Que no lo leyera Porque si no Con muchos de sus alumnos Tendría De sus compañeros Tendría problemas Sí Esto puede ser Sí, sí Porque Pero eso es lo que no Debemos hacer nosotros Inculcarle a los niños Que nuestra fe La debemos pregonar La debemos pregonar Y no estar Si escondiéndola Porque Muchas personas adultas Incluso No No hablan De lo que sienten En cuestión de fe Por eso Sí, para no causar Entonces Pero Les da miedo Porque entonces Pueden tener represalias Por parte de compañeros O de profesores Bueno, en los niños Represalias Sí puede ser O de la gente De la calle Sí Los demás Que son personas Que no creyentes Entonces los ven Con malos ojos Malos aspectos Yo fui una vez A Loyola A hacer un curso Muy bueno Con el padre La Rañaga Y me acuerdo Que íbamos entrando Estábamos en un convento Allí reunidos Íbamos por la calle Y unos señores Que pasaban por lado Le preguntó a otro Y estos que van Para allí ¿Qué son? Y ¿Sabes qué le contestó? Una escuela de locos Claro Entonces Si tú eres fuerte Y lo tienes firme Y bien Pues no señor Usted va equivocado Pero el que es tímido O el que es apocado Entonces prefiere no hablar Para que no le digan esas cosas Eso es así Es así, ¿no? Es ocultar la fe Es lo peor En la enseñanza cristiana Eso es lo peor No se puede De ninguna manera Se ha de ser valiente Con alegría Con valentía Con coraje Y con alegría Decir sí Como hacían los apóstoles Pero no es tan fácil Porque los niños Hoy en día En las escuelas Sí, el acoso La cuestión Y ya Se apartan de ellos Y tienen muchos problemas Convivir en esta etapa De la vida Es difícil Es muy difícil Como vivimos nosotras Sí Bueno, es que nosotras ya Podemos Más o menos Hacernos la vida De nuestra manera O los hijos Nuestros También Una cosa que es Muy importante Aunque convivas Con personas Que no tienen fe Que no son cristianos Yo creo que Con humildad Tenemos que dar ejemplo De que nosotros No nos caemos abajo Que pase lo que pase Continuamos con lo nuestro Claro, claro No desanimar Sino tener optimismo En lo que se cree Porque eso es lo que Conlleva A la santidad Y alcanzar La salvación Minerva Es muy interesante Todo esto Y hay tanto que hablar Pero Lo tenemos que dejar aquí Hemos llegado Que el último minuto Del programa Queridos amigos Este tema Daría para tantas 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 charlas Y claro Los que Nosotras ya Tenemos nietos Y o nietos mayores Ya Minerva todavía Lo tiene pequeñito Pero Inculcarles a estos nietos Que sepan rezar Que sepan las oraciones Eso Eso Sobre todo Que sepan Aunque sea Jesúsito de mi vida Te doy mi corazón Pero que sepan esto Muy bien Minerva Al control está Raúl Monserrat De locución Y nuestra queridísima Minerva Que nos ha hablado Sobre este tema Tan interesante Todos nos despedimos Y les deseamos Que Dios les bendiga Hasta la próxima semana Bueno Has escuchado Un tesoro escondido Un programa de NS Radio Porque nuestros mayores Tienen un tesoro de sabiduría Para compartir